Difícil es el amor, difícil es encontrar Si te busco entre dos, y me prepara fallar y te lo puedo jurar No gustas morir, lleno de griego, esta es una vida que te voy a adorar No sé que el día no se va, hasta que llega otra vez Nada es mi nada más Pero yo te miro, yo ve y no me basta creer Que yo grito tu nombre, que es mi nombre El que quiere ser, donde a lejos te despo Y que no hay nada malo, favor y con locura inicial será Hablaría la luna, el costumbre y el mar Que quiere el bandano, el saque de amor Que quiere la estrella, que toque tu alma Que viaje por ti, yo he brindido la calma Y te mar que vive en mi corazón Desde que el día no se pasa, hasta que llega otra vez Y te miro, yo ve y no me basta creer Que lo grito tu nombre, que es mi nombre Y te miro, yo ve y no me basta creer Y te miro, yo ve y no me basta creer Y te miro, yo ve y no me basta creer Y me basta creer Que mi amor encontró un premio malo, me diré a una estrella que toque tu barro, que mi amor es por ti, yo he vivido las almas, y sin paz que vive en mi corazón.